Ya incrementó, ya tenemos más de 3.500 solicitudes de créditos. De hecho, del día que lo anunció el gobernador, en los siguientes dos días, prácticamente llegamos a los 3.000 solicitudes. Así que hay bastante capacidad física y humana, sí hay financieras donde estamos ahí gestionando. Actualmente no tendríamos para dar el apoyo a todos los que están solicitando, sin embargo se están haciendo las gestiones para poder apoyar al mayor número. Esperamos tener ahí entre un 10 y un 20% de poderlos apoyar.